Es difícil dar las gracias ante tanta belleza, porque como a San Juan de la Cruz le pasaba, no encuentro las palabras. Fue un encuentro, como ha dicho Alba, un encuentro precioso en el monasterio de Valderión. A Sara la había publicado una poema dentro de un libro colectivo que se titulaba Mecánica Celeste. Y desde el primer momento hubo una extraña, extrañísima vinculación entre Sara y yo. Vinculación que continúa de una forma inexplicable. Muchas veces nosotros nos asombramos. Ella me dio una colección de poemas que no se habían publicado sin conocerme de nada, o quizás me conocía de siempre, del principio de los tiempos, o me reconoció, como un poco bruja que es, o Sana, que Sana es ese personaje mítico de la Fuente de Asturias. Y bueno, me entregó una colección de poemas inéditos, con una confianza, con el cuadro. Leí los poemas, estuvimos hablando sobre ellos y después ya ha sido imparable. Ha sido imparable, publicó la otra genealogía. Con ese libro leyeron el premio Gloria Fuerte de poesía. Alba también tiene el premio Gloria Fuerte, varios años que no había conseguido. Y luego me maravilla que son un grupo de poetas, de autoras, asturianas, donde hay un respeto enorme entre ellas, una valoración, una auténtica belleza y todas luchan, todas desde su ángulo de luz, luchan por la dignidad de la mujer. Todas están implicadas muy a fondo. Es un grupo bellísimo, una generación que te hace creer en lo que podría ocurrir en este país de un verdadero cambio sustancial. Agradecerle a Alba el encanto, la maravilla porque se ha tomado el libro y se toma la colección Puro Dominio. Agradecerle a Antonio García, que no ha podido venir, que es el director de la editorial. Y agradecerle a todos los que están haciendo que estos días sean bellísimos. Estuvimos presentando el libro en Almería, en Almería y en Abaraca. Ayer estuvimos en Almería del Punta. Ahí está Luis Alfonso, que fue el organizador de esa tarde bellísima. Aquí están Juanma, Andrés, Elena, ¿dónde está? Elena y Pablo, que están haciendo que este acto y sea irrepetible. Os voy a contar muy brevemente qué me planteo yo actualmente a la hora de escribir poemas. Lo que he ido haciendo ha sido despojarme de todo lo innecesario, de todo lo inútil, de lo accesorio. Tenemos la gran tentación, los poetas sobre todo en Andalucía, de escribir largo, de escribir recargando mucho, con muchas imágenes, con mucho barroquismo, porque claro, que somos barrocos. El andaluz es esencialmente barroco y todas las semanas santas aparece una explosión de barroquismo en las calles, pero barroquismo en mucho sentido, ¿no? Entonces yo estoy haciendo todo lo contrario. ¿Por qué esa desnudez, ese despojamiento? Pues porque Andaluz tiene la luz y tiene el desierto, como bien ha dicho Andrés. O sea, yo estoy respondiendo a lo que mi paisaje me pide y a lo que dentro de mí también siento, ¿no? Entonces intento eliminar todo lo que no me interesa. Ir a lo esencial, que no haya ni una sola palabra gratuita, que todo sea realmente auténtico. Y ahora yo voy a invitar a que Alba González Sama, Sara Torres y Ana Martín, que es una poeta jovencísima de Asturias, que también nos está acompañando estos días, nos puedan leer algunos de sus poemas y al final, si os parece, pues yo termino con algunos de mis poemas. ¿Os parece? Pues, adiós. Gracias.